Mirá, mirá, los tenemos ahí, estamos ahí, la tele, estamos la tele, nos estamos mirando nosotros, estamos ahí, miren, saluden, saluden, vamos ahí. Bueno, qué lindo, estamos en Hogar Dulce Hogar, acá maravilloso, pasando una mañana increíble, cantando hace rato, ¿verdad? Divina salud. Vamos a cantarle una más para, vení, vamos a cantarle una más para ellos, para que se den cuenta todo lo bien que cantamos. Ay, canta precioso, canta. Le cantamos una, siga el baile, le cantamos, siga el baile. Ahí me van a tener el micrófono, miren qué lindo. Uno, dos, tres, y... Siga el baile, siga el baile, de la tierra en que nací, la comparsa de los negros, al copa del tamborín. Ahí vamos. Siga el baile, siga el baile, con ardiente frenesí, la comparsa de los negros, al copa del tamborín. Ven a bailar, te llevaré en la sala, de mi loca fantasía. Quiero olvidar, convenzó nuestra pena, torbellino de alegría. Siga el baile, siga el baile, siga el baile, de la tierra en que nací, la comparsa de los negros, al compa del tamborín. Opa, opa, al compa del tamborín. Opa, opa, al compa del tamborín. A bailar, pa, 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 pa. Muy bien, ¿cómo estamos pasando, lindo? Precioso, muy precioso. ¿Cómo era tu nombre? Mirta. ¿De Canelones, Mirta? Era, era. ¿Era, de allá, de tierra adentro? Me tuve que venir allá porque me vino hace vez. Y bueno, pero estamos acá y estamos contentos, ¿verdad? Yo con la vida. Qué felicidad. Me pude curar. Qué lindo, y se te ve preciosa. Con 88 voy a cumplir. Muy bien, fuerte el aplauso. Señores, vamos a conocer más amigos acá. Mirá, Gabriel, te voy a mostrar, yo sé que te hice un movimiento medio extraño, Gabriel, pero quiero conocer, ¿cómo andás? Divina, gracias a todos. Divina estás, la verdad que sí. Divina, y ustedes, Reggio, desayunamos con ustedes. ¿Cuál es tu nombre? Delia. Delia, Delia. 101, 101. No, ¿qué va a tener 101 años? Delia, si parece que tuviera 60. ¿Cómo? Parece que tuviera 65 años. Ah, no, sea malo, no sea malo, tanto no, ¿eh? ¿Tanto no? Tanto no, ni mucho tampoco. Pero 101. 102 voy a cumplir. 102 años. Sí. Qué tremendo. Y recién venís de salir a caminar, saliste a caminar. Ahí está, ahí está. ¿Qué es lo que te mantiene así también? La buena vida. La buena vida. Muy bien. Estoy feliz. Muy bien, me alegro mucho. Y acá son fantásticos. Sí, bueno, eso es lo lindo. Te acompañan lindos los años, los patrones de acá. Muy lindos. Son fantásticos. ¿Te gusta la música? ¿Te gusta la alegría? A mí me gusta toda la alegría. Muy bien. No tengo por qué estar triste. Muy bien, fuerte el aplauso. Qué bonito. Esta dicen que es una bandida bárbara, ahora está calladita, pero dicen que sos tremenda. Dicen que sos tremenda bandida. Sí. ¿Sos un poco bandida? Sí. ¿Sos bandida? ¿Dicen? Más o menos. No, no lo niego. Contás chistes, ¿qué es lo que hacés? ¿Te gustan los chistes, la música? Sí. Sí. ¿La alegría? Sí. Muy bien. ¿Cómo era tu nombre? Celeste. 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 Gloriosa maya, que para dicha uruguaya el destino te eligió. Y tengo 102 ahí. ¿102 tenés? ¿Quién da más? Hace 10 minutos tenías 99, te agregaste 3 ahí, 2, 3. Por mil, por mil. ¿Va a ganarle a ella? Una contra, una contra. Son fantásticos, gurises. Están todos fantásticos. Felicitaciones. No, felicitaciones a ustedes por toda la alegría que nos están dando. Increíble. Y vamos a cantar algo más. Acá tenemos, por ejemplo, una cantante de tangos, ¿es cierto? Una cantante de tangos de experimentada. ¿Cómo estás? Elvira, te llamás. Bueno, mucho gusto. Encantada, yo también. ¿Desde cuándo cantás? ¿Siempre? Siempre canté. Siempre cantaste. Así que, vamos a cantar. ¿Qué te gusta más, el tango? El tango me gusta, sí. El tango. A mí me gusta todo. Lo que sea, canto, me encanta todo. Candombe, me encanta también. Bien. Ahora vamos a cantar un candombesito. Y les voy a presentar a uno que varios de ustedes lo deben recordar, los que son futboleros. Algún penal que no cobró. Algún fuera de juego. Cuervo, escuchá, Cuervo. Las veces que habrás robado a Rampla, Cuervo. Vos me relajaste. En la cancha, si te habré relajado. Juez de fútbol, señores. Arbitró más de cinco clásicos. Sí, señor. Demircian, ¿cómo era tu nombre? Kebor Demircian. Kebor Demircian. Las veces que afanó a Rampla, el Kebor. Arriba, arriba. Arriba Peñarol. Así te quiero. Así te quiero. Así que era juez de fútbol, pero hincha de Peñarol a muerte. Cuando lo hacían el gol a Peñarol me daba una lástima. Bueno, mirá, acá tenemos al Tito. Tito, ¿cómo andás, Tito? Dicen que eras basquetbolista antes. Sí, de nada. Te sacaron medio metro después. Medio metro. No, ¿era jockey? Exacto. ¿Sí? Bien, yo también fui jockey mucho tiempo. ¿De qué? No, pero yo en Toros, arriba de Toros iba yo. Bueno, vamos a bailar y cantar. Da pie para una canción. ¿Vamos a bailar? Vamos a bailar. Es un bailarín de tango espectacular. Es un bailarín de tango espectacular. Y es jockey. Por una cabeza. Por una cabeza. De un noble potrillo. Que justo en la raya. Baila con la morocha. Mire cómo está la morocha que le pide para bailar, Tito. Y que al regresar parece decir. No olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Cuánto desengaño. Por una cabeza. No vuelvo a insistir, pero si algún pingo se va a ser fija el domingo, yo me juego entero. ¿Qué le voy a hacer? 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 ¿Qué importa perder mil veces la vida? ¿Para qué vivir? ¡Bam, chan! ¡Ahí va! Excelente. Bueno, para nosotros es una alegría enorme estar aquí en Hogar, Dulce Hogar, disfrutando con todos ellos esta mañana maravillosa. Y nos vamos a despedir cantándoles la despedida para los que nos están mirando, ¿verdad? Sí, señor. Se van los patos. Se van los patos. Una burga. Todos con las palmas. Muchas gracias por la visita. Ya, ya, ya. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos los del piso, gracias a la producción y al Canal 12, que acá tenemos más de 20 televisores conectados siempre con el 12. ¡Arriba! Muchas gracias por la alegría. Gracias a todos. ¡Cinche y compañía! Línea Maggi no se va, se va, se va. ¡Qué lindo! Muchas gracias. ¡Qué lindo! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá con la bonita! ¡Mirá! ¡Ay, qué divino! ¡Se va la gran muñeca! ¡Qué divino! ¡Qué divino! Bueno, ahí tenemos dos destacados también, que van a llevar la alegría también.